Este juego salió hace 9 años y en su momento sabemos que se convirtió en uno de los mejores juegos de terror de todos los tiempos. No porque estaba lleno de jumpscares o de sustos baratos que podemos conseguir en cualquier otro juego, sino porque fue uno de los pocos que tuvo la capacidad de transportarnos directamente al lugar en el que nuestro personaje se encontraba a través del uso de un sistema de sonido casi perfecto, unos gráficos irreemplazables, unos escenarios que simplemente nunca podremos olvidar y una historia interesante. Eso fue cuando salió, así que podemos preguntarnos, ¿sigue siendo todavía igual de increíble o acaso todo es nostalgia y el juego nunca en realidad fue tan interesante? Esa es la pregunta que hoy vamos a tratar de responder. Vamos a hablar acerca de cómo este simple sensor de movimiento se encargó de crear los momentos más aterradores que habíamos presenciado en un juego. Vamos a hablar de la increíble inteligencia artificial que el enemigo principal de este juego tenía y cómo hacía para aprender poco a poco de nuestros movimientos y rutinas. Vamos a hablar del diseño de los escenarios, de cómo el juego entero estaba prácticamente siempre tratando de matarnos y de cómo la mente humana se descompone al estar en una situación de peligro de este tipo sin tener a dónde escapar porque estamos en el medio del espacio. Este es Alien Isolation, un juego que no importa qué edad tengas, no importa cuántos otros juegos hayas jugado o cuántas veces hayas ido al baño, siempre se las va a arreglar para sorprenderte y entregarte una experiencia totalmente inmersiva. Coño, ese café que me tomé ahorita estaba bueno, pero tenía como mucho chocolate y ahora lo que tengo son ganas de... Taylor, buenos días. Ripley no tiene nada de bueno, si dudo mucho que todavía sea de día. Ah, no, vale, andalabate ese culo, pues. Sin embargo, yo pienso, yo pienso que la mecánica central de este juego, ya sabes, esa cosa que transforma la experiencia de simplemente jugar a llevarnos al lugar en el que estamos, la tiene, es el sensor de movimiento. Mira, no hay nada que podamos hacer tranquilamente en este juego. Si estás leyendo un documento y crees que el juego va a poner en pausa el exterior para que lo hagas, pues el sensor va a sonar. Si estás abriendo una puerta, si te estás tratando de esconder, si estás pasando por un ducto, si te agachas, si caminas, el sensor siempre va a sonar, es una constante. Y esto es un problema porque el sensor detecta al alien. Inmediatamente la música comienza poco a poco a cambiar. Se pone como más lenta, más tenebrosa. Y entre los efectos de sonido, la música, los gráficos, los efectos visuales, nos sentimos transportados al lugar en el que el juego nos está mostrando. Joder, yo lo que no entiendo en estos juegos es porque siempre mandan a uno meterse por lugares así de este tipo, ¿no? ¿Qué? Merga, todo está como oscuro, ¿no? No, sí, ponte a creer que me voy a quedar. Y eso es lo que lo hace diferente, de manera en como poco a poco crea una tensión que prácticamente podemos tocar. Mira, no sé si se habrán dado cuenta, pero en este juego siempre estamos como desesperados. Como siempre pensando a dónde tenemos que ir y cómo llegaremos a ese lugar. Y al mismo tiempo, esto es lo que lo hace complicado. Estamos pensando en que no podemos caminar rápido porque hace bulla. Estamos pensando en que si pasamos por debajo de un ducto, el alien nos puede reventar las tripas. Son como demasiadas cosas las que hacen que la experiencia de jugar este juego sea inmersiva. Y algo que me gusta mucho es que todas las personas que están en la estación están igual que nosotros. No saben qué hacer, están asustados, buscando cómo escapar, tienen sus problemas internos. Y no sé, todo esto pienso que le da mucho realismo a la situación. Y nos demuestra que cualquier persona en este tipo de situación podría terminar reaccionando de la misma manera. Esto es una mierda. Busquemos a Sinclair, no deberíamos separarnos. Cuantos más seamos, mejor. Ni siquiera eso me parece ya verdad. Esa cosa es invencible. Que se me ponga a tiro. Me cargo al cabrón. No sé, yo creo que ya no se va a cargar a nadie. Miren, esto es algo que me estoy acordando apenas estoy grabando el video. No sé ustedes, pero yo en este juego nunca sabía qué coño hacer. Lo increíble es que los personajes nos lo decían y si prestábamos atención entendíamos relativamente rápido. Pero como muchas de estas cosas nos las decían por intercomunicador. Es decir, mientras el maldito alien nos estaba tratando de jartar las nalgas. No entendíamos absolutamente nada por el terror que el alien nos estaba metiendo por las neuronas. Pero, ¿quieres saber qué fue lo que más me gustó de este juego? El falso sentido de seguridad que nos da. Mira, ajá, el juego literalmente se llama Alien y es de terror. Lo que significa que va a haber una sanguijuela gigante sedienta de sangre y sexo. De la cual tendremos que correr y escondernos para que no nos profane la máquina de churros. Pero, cuando nos dan una pistola, todo por un momento cambia. Así sea por solo unos segundos. Comenzamos a pensar que quizás con esta arma le metemos par de plomazos al alien y se muere. O, bueno, mínimo, mínimo, lo dejamos mocho. Esta idea no podía estar más equivocada. Si nos vamos a la dificultad que el juego nos recomienda, cada androide nos aguanta como, bueno, sí, como 5 balas más o menos. Ahora, imagina tú si, bueno, sí, si te consideras un dios de las matemáticas. ¿Cuántas balas vamos a necesitar contra un maldito demonio interespacial? Primero que nada, vamos a comenzar desde el principio. Samuels, dice que eres ingeniera. Hazme el favor de hacer algo útil, ya que fuiste tú quien jodió la trampa. ¿Cómo? Lo que tú digas, ya hablaré por ti. Cuando entramos al juego, lo primero que podemos ver de una es que tiene gráficos como que acaba de salir la semana pasada. Y no, no, en serio, a lo mejor crees que puede estar exagerando. Pero te recuerdo que este jueguito salió este mismo año. Es más, salió hace como un par de semanas. Pero cuando entramos al mundo de Alien, realmente entramos al mundo de Alien. Porque no solo podemos ser perseguidos por, bueno, el Alien, sino que podemos hacerlo en un universo creado cuidadosamente para que fuese exactamente igual que el que vimos en la película. Esto es increíble porque el diseño general de todo lo que vemos es, bueno, impresionante. Nos encontramos una nave estacionada en un planeta que creíamos que estaba desierto. Y cuando la vemos desde ciertos ángulos, nos damos cuenta de lo imponente que es su estructura. Si nos paramos de cerca para sacar comparaciones, parecemos pequeñas hormigas entrando a una madriguera. Y cuando nos adentramos, nos encontramos con una estructura irreconocible. Ya que todo era como metálico, pero a la vez orgánico. Comparamos esto con el diseño de la nave principal del juego y el cambio es, otra vez, increíble. Son como dos tipos totalmente diferentes de arquitectura y arte. Desde las pequeñas computadoras retro hasta las tecnologías gravitacionales inexistentes, todo se ve funcional, casi real. Se ve como algo que podría existir y pienso yo que ese balance entre la ficción y la realidad es exactamente en donde esta franquicia realmente brilla. En entregarnos increíbles momentos de tensión y ciencia ficción, mientras al mismo tiempo nos da situaciones totalmente cotidianas. Aquí no hay naves. Ahora sí. Vaya, me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Y bueno, sí, señores y señores, les presento directamente el problema de la coca. Mira, si hay algo que yo pienso que de verdad hay que mencionar de este juego es la inteligencia artificial del alien. De verdad que en estos momentos en realidad no es tan complicado de entender porque la mayoría de los juegos que salen tienen enemigos con inteligencias artificiales bastante buenas. Y en algunos casos, no tanto. Pero en esa época que salió este juego, no era así. El alien siempre estaba como caminando por todos lados. Si entrábamos a un locker y nos escuchaba, iba a revisar la habitación completa. Si abríamos una puerta y se daba cuenta, iba a ver por qué se abrió esa puerta. Buscaba caminos diferentes y maneras inteligentes de llegarnos por la espalda, de esperarnos en los ductos. Es más, era tan inteligente que si no podía pasar por algunos lugares, esperaba a que nosotros saliéramos para jartarnos. De verdad que, sin duda alguna, una gran y muy importante parte de este juego se la lleva el enemigo principal. Porque es el que se encarga de siempre mantenernos pendientes de nuestros alrededores. Nos mantiene alertas, vigilantes. Y pienso yo, que de no haber creado movimientos tan inesperados y un comportamiento tan errático, pero pragmáticamente inteligente. La experiencia de jugar este juego simplemente no hubiese sido la misma. La experiencia de jugar este juego simplemente no hubiese sido la misma.